El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sostuvo este miércoles que la construcción de la revolución no admite la participación de los opositores. El oficialista criticó la iniciativa de los círculos de lucha populares, a pesar de ser un movimiento de contraloría, porque están integrados por militantes opositores. Cabello pidió unión de cara a las parlamentarias de 2015 para garantizar la victoria roja.